Las ensaladas van aquí. Los postres por acá. Dejaré esto por aquí. Mukades, ¿dónde están las frutas? Padmagu las llevará después. No te olvides de preparar jugo. No lo olvidaré. Mukades. Tú ayúdalo. ¿Son muchas botellas? Sí, son muchas. Muchas. Deberías ayudar con los tragos. Sí, ayudaré con los tragos. La novia se está arreglando. ¿Qué opinas? ¿Cómo me veo? Te ves muy bien. ¿Por qué tienes esa cara? Por nada. Erdogan asistirá, ¿verdad? No lo sé. No me ha dicho nada. Selim fue a verlo. No le dirá que no a él. Erdogan, es mi casamiento. No es el de mi padre. No insistas. No iré. ¿Me castigas a mí por su culpa? Vamos, tenemos cosas que hacer. Entonces ve. Entonces no te voy a hablar hasta que se te pase. Que así sea. Esto no te matarás si lo olvidas. Lo hará. Si te pones así, mi padre te odiará. Al diablo con tu padre. Eres tan desagradable. Tú lo buscaste. Selim, no me importa que seas el novio o una marioneta. Simplemente déjame solo. ¿Por qué eres tan testarudo? Me lo estás haciendo a mí. ¿Sabes? Vendrás a mi casamiento, sea como sea. Oye, te romperé la cara. Irás. No voy a ir. Irás. ¿Cuántas veces en la vida te casas con alguien? ¿Tres veces? ¿Ocho? ¿Veintiuno? Parece que solo una vez. Disculpen. Zadet, Meltem tiene hambre. Prepara algo para que coma. ¿Le sirvo algo de aquí? No, no. Quiero lo que está ahí. Y también unos canapés. Ella tiene compañía. Por favor, lleve dos bandejas. Bien. Y tú también ayuda. Prepárale jugo. Por supuesto, señora. En un minuto. Tómala. Tú, toma la bandeja. ¿Quién era el hombre con el que estabas ayer? ¿Cómo era? ¿Alto o bajo? El más bajo era Vural. ¿Quién era el otro? Kerim. Es guapísimo. No puedo creer que sea un herrero. Es verdad. Herrero, carpintero. Creo que algo por el estilo. Es de este lugar. Me gusta ese hombre. Y no solo es huemoso, además baila estupendo. Tal vez lo aprendió para vivir de los turistas. Debe ser lo único que está. La señora les envió esto. Déjalo ahí. Espero que le guste. Muchas gracias. Coma antes de usar el lápiz labial. Claro. Vamos. Buen provecho. A comer, chicas. Tomaré un aperitivo y algo de fruta. No tengo idea qué trata de hacer Erdogan. A Rezat parece no importarle. Salim sabrá qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Quieres bajar las escaleras pero no puedes? Ya déjala. Le dio vergüenza. Oye, ¿no es ella? ¿Quién? Ella, la chica que estaba en el agua con las ovejas. No lo creo. ¿Es ella? Claro que es ella, puesto que sí. ¿Y qué hace una pastora en este lugar? A lo mejor sí. ¿Quién será? No sé, pero es bonita. ¿Cómo es que no la conocías? ¿No es de aquí? No sé. Tal vez sea de otra bahía. ¿Qué pasó? Ya hice la entrega. Algo pasó. Mírame. Dime qué pasó. Nada. ¿En serio? Vi el vestido. ¿Y? Lleva una de esas lencerías, de esas que salen en las revistas, que llevan perlas. De dos piezas. Y le quedan muy ajustadas. ¿Como un corpiño? ¿De qué color? ¿Negro? Color perla. Mal. Debió ser negro. O quizás rojo. Se ve más grande. Shh. Debe tener de varios colores. Pero se veía preciosa. Espero que sean muy felices. Sabemos qué usar para gustar, pero... El dinero puede todo. Todas están muy lindas. Claro. Pero la más linda será la novia. ¿En serio? Sí, es muy linda. Un brindis por eso. ¿Qué? Una pulsera de compromiso de regalo. Es preciosa. Qué linda. Pero qué buen gusto. Las mujeres siempre hacen eso. Al menos no soy su hijo. Selin tuvo mala suerte. No se ve muy desafortunado. Salud. Salud. Concedido. Maldijo tu felicidad, Rezat Yazarán. Lo pagarás caro. Shh. Erdogan, saca eso de tu cabeza. Él también es un idiota. Heredero Yazarán de la estupidez. Oye, Erdogan. Relájate. A divertirse. Claro. Ve a bailar. ¿Quieren? Esto los hará volar. Ah, encantado. Kerim, toma un poco. Anda. No, no me gusta eso. Gracias. Toma, no pasa nada. Si le ofrezco un poco, no lo pensará dos veces. No lo hagas. Arruinará su noche de bodas. ¿Y ahora qué pasará? ¿Te la tragaste? Qué mal. Te vas a morir. Tengo que irme. Que tengan buenas noches. Kerim, Evenine se está yendo. Ah, me voy. Pero, mamá, ¿a dónde vas? Es suficiente. Ya me vieron. Ahora me voy. ¿No quieres que te lleve? No es necesario. Diviértete. Pero escucha, no vayas a conducir ebrio. Porque si lo haces, no se me va a olvidar. No lo haré. ¿Vas a llegar tarde? No, o sea, me quedaré con Bural. Qué bueno que te pregunté si no me habría preocupado. Toma, guardé esta pulsera para usted. Gracias. Vete ya, diviértete. Sí, nos vemos. Sí, nos vemos. Hola. Sabía que te había visto. Eras tú, ¿verdad? Con las ovejas en el río. Espera. Déjame oír tu voz al menos. Déjeme pasar. Oye, dime quién eres. ¿Acaso eres un hada? ¡Pasmagul! ¿Qué pasa? Nada. Nada. Te estaba hablando. Dime qué te decía. Buscaba el baño. Créeme. Lo juro por Dios. Vámonos. Ya terminaste en la cocina. Kerim, ¿estás bien? Supongo. Todavía no hace efecto. Tómate algo. ¿Por qué te pones así? ¿Yo qué hice? ¿Dónde? Mustafa. Quisiera estar más tiempo con mi novia, pero prefiere ir a una fiesta. Divertirse con gente que no conoce y mostrarles dónde está el baño. Ay, Mustafa. No te pongas así. Iré a despedirme de ti en la mañana. No tienes que hacerlo. Lo haré. No quiero que vayas. ¿Qué fue eso? Cuando te vayas, me despediré con esto. Y después lo oleré hasta que vuelvas. ¿Dónde lo esconderás? ¿En tus pechos? ¿No me vas a decir? No, Mustafa. Pero no vayas, por favor. No te levantes. Zarparemos temprano y estará oscuro. ¡Sinfo, te levantes! ¡Sinfo, te levantes! ¡Sinfo, te levantes! Gracias por ver el video.